¡Buenos días! Hoy, en A Otro Nivel con Anabella Nahem, tenemos un podcast súper interesante. Como les dije siempre, mis podcasts siempre van a ser diferentes y van a ser muy buenos, que les va a encantar. Y con mucho orgullo quiero presentarles el día de hoy a un personaje que me encanta, que es la doctora Ana Carolina Noel, especialista en el sueño infantil. ¿Qué les parece? Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, señora Anabella. Cuéntame, ¿cuál es tu profesión y dónde te preparaste? Porque es un tema súper interesante. Bueno, primero que nada, yo soy doctora, yo soy médico y doña aquí, graduada aquí en Panamá. Aparte de doctora, también soy consultora de sueño, graduada del Institute of Pediatric Sleep and Parenting. Esa es mi certificación de consultora de sueño, pero aparte de eso también soy certificada como experta en medicina del sueño pediátrico de the School of Sleep Medicine. Y actualmente estoy en un máster internacional en medicina del sueño de la Universidad Europea de Madrid, en conjunto con el Instituto Europeo del Sueño, que tiene sede en Madrid, en Santiago de Chile y aquí en Panamá. Entonces soy médico, especialista o enfocada en sueño, tanto de bebés, niños y adultos. Pero mi énfasis y con lo que trabajo son con los bebés y con los niños, hasta los cinco años y a veces un poquito más. Cuéntame una cosa, ¿qué te dio por estudiar esto? Porque yo nunca había escuchado que los niños, bebés o niños, tuvieran problemas de sueño. Bueno, eso es una buena pregunta. Realmente desde que yo estaba en el hospital, haciendo el internado y ese tipo de cosas, yo me di cuenta de lo importante que era tener un buen sueño. Y eso está muy de moda, el hecho de tener una buena ingeniería del sueño también en los médicos. Me di cuenta, y eso se sabe en el mundo científico, que cuando uno no duerme bien, no trabaja bien. Y hay muchos errores médicos que se dan por doctores que no durmieron en 32, 36 horas. Es más, conozco a un compañero mío que falleció por estar postuno 36 horas. Entonces esto es algo muy real y que está muy, muy, muy en tendencia ahorita. La higiene del sueño también en los profesionales. Entonces ahí empecé a apreciar lo que era un buen dormir. Cuando fui mamá, me di cuenta que uno nunca salía del turno. Cuando yo estuve en el hospital, yo salía del turno postuno y después no tenía turno hasta dentro de tres, cuatro días. Pero las mamás nunca acaban su turno. Yo nunca tenía un break, por decir así. Tanto de día como de noche yo estaba de guardia. Y empecé a darme cuenta, wow, en verdad esto de estar trasnochado crónicamente tiene repercusiones. No solamente en los niños, también en las mamás. Entonces también me empecé a dar cuenta de que no había una fuente de información confiable del sueño infantil conductual aquí en Panamá, por lo menos. En Estados Unidos todo lo que yo hago se conoce desde hace décadas. Pero aquí en Panamá es medio tabú. Hay muchos mitos, mucha desinformación. Por ejemplo, que la tía dice que le dé tal cosa para que duerma mejor, que agua de lechuga, que leche de plátano, de todo escuchado, para que el bebé duerma mejor y la mamá pueda dormir mejor. Y me di cuenta que sí, había algunas personas que trabajaban en el sueño tipo sleep coaches, pero no había nadie del profesional de la salud especialista en la buena higiene del sueño. Entonces me di cuenta que había una necesidad y yo misma quise llenar esa necesidad. Ok, dime una cosa. ¿Tú eres la única profesional del sueño infantil aquí en Panamá? Bueno, no lo diría así porque sí hay doctores especialistas, por ejemplo, neurólogos que trabajan con el sueño y son especialistas en medicina del sueño. Hay neumólogos, otorrinolaringólogos que ven enfermedades, por ejemplo, amniostructivas, convulsiones. Ese tipo de cosas patológicas lo ven ellos. Así que no soy la única de eso, pero sí soy la única que trabaja con higiene del sueño. Aunque sé que hay doctores que están certificados también en sueño infantil, behavioral o conductual, pero yo soy la única que trabaja de eso, de que tú puedes llegar donde mí y yo te ayudo a que tu bebé tenga una buena higiene del sueño. Y si yo pienso que el bebé necesita una referencia, por ejemplo, a neurología, otorrinolaringología o neumología, entonces yo lo refiero. Digamos que yo veo las cosas fisiológicas que tienen que ver con conductas, con hábitos, lo que se conoce como higiene del sueño, y los otros ven lo patológico. Entonces trabajamos de la mano. Súper interesante. ¿Y qué es la higiene del sueño? Bueno, esa es una buena pregunta. Higiene del sueño se conoce como el conjunto de hábitos, actitudes o conductas junto con un ambiente que promueve el sueño, que cuando lo haces a la vez hace que tengas un sueño más profundo, restaurador y largo. Tanto al inicio del sueño, como la profundidad del sueño, como la duración. Eso aplica tanto en niños, pero también en los adultos. ¿Cuántas horas debe dormir una persona? Bueno, me estás hablando de adultos o de niños. De adultos sabemos que entre 6 y 8 horas depende si eres el requerimiento. No, de un niño, por ejemplo. Depende también de la edad. Cuando un niño nace, duerme casi todo el día, hasta 17, 18, 19 horas. A medida que van creciendo esas horas se van disminuyendo. Baja de 10 a 15 horas. Por ejemplo, ya un niño de 3 años duerme de 10 a 13 horas incluyendo siestas y las. O sea, eso depende mucho de la edad. Pero varía. La cosa es que sí hay requerimientos de sueños que hay que cumplir. Y la mayoría de los niños, si lo dejamos así, cuerma cuando quiera no va a alcanzar esos requerimientos de sueños. Y eso va a repercutir. Ya sea en todo lo que vamos a hablar más adelante de los beneficios y género del sueño. Pero sí hay un requerimiento que hay que cumplir, que si no se cumple, se va a anotar. Muy interesante. ¿Cómo es eso que las mamás educan a los hijos, bebés, para que tengan como un horario en su día a día? Explícame eso. Bueno, yo siempre promuevo la flexibilidad. No es que hay que ser súper estricto de que a esta hora se levante y a esta hora se duerme. Esa no es la idea. Y siempre se lo digo a mis mamás. La higiene del sueño, la información que tenemos del sueño infantil no está hecha para esclavizarnos y que tenemos que estar en la casa porque el bebé tiene que dormir en la cuna. Esa no es la idea. Estas son herramientas que ahora conocemos más para conocer a tu bebé cuándo debe dormir según su edad, cuánto tiempo debe dormir, cómo debe ser la rutina. ¿Me entiendes? Entonces, eso depende mucho de la edad. Entonces, por ejemplo, un recién nacido no se le puede poner un horario jamás. El recién nacido ni siquiera tiene ciclo circadiano. Pero uno desde que llega al hospital ya puede tener una noción del sueño infantil normal a esta edad e implementar herramientas. Por ejemplo, los recién nacidos no se les hace horario sino que se cuidan las ventanas de sueño. Las ventanas de sueño es una ventana entre sueño y sueño. O sea, lo que pasa despierto entre siesta y siesta. Importante con los recién nacidos es que no pueden pasar mucho tiempo despiertos. Por ejemplo, alguien que solamente tiene dos semanas, su ventana de sueño, lo que puede pasar despierto sin que se sobrecanse, es de 45 a 60 minutos nada más. Si ese tiempo se pasa, se le sube el cortisol, se sube la adrenalina y quedan en un estado como excitado. Como que tengo sueño pero no me puedo dormir. Esas ventanas de sueño se van extendiendo con el tiempo. Y todos los bebés tienen una ventana de sueño recomendada para su edad. Entonces, en el ejemplo recién nacido lo importante es cuidar esas ventanas de sueño circunciente y que mi bebé no pase horas despierto en el día, sino ofrecer esas siestas de acuerdo con su ventana de sueño recomendada. Y eso va a hacer que no esté sobrecansado, va a estar de mejor humor. Y sí, igual se puede despertar en la noche para comer, pero no es lo mismo un despertar para comer y sigo durmiendo a que paso toda la noche llorando porque estoy súper excitada por el cortisol que tengo por las nubes. Eso es un buen ejemplo. Bueno, Cucita, ¿qué opinas de que hay personas que le ponen músicas especiales a los niños para que duerman y cuando la música se acaba, los niños se despiertan? Eso es correcto. La música, los estudios que hay de música no hay tantos, pero lo que sí demuestran es que el hecho de poner música no es bueno porque los cambios en el ritmo pueden despertarlos. O sea, por ejemplo, cuando cambia de una música lenta y de la nada se pone rápida, eso los puede despertar. O si para la música se puede despertar. Y lo otro es que puede causar dependencia. Por ejemplo, que un niño esté acostumbrado solamente a dormir con estrellita donde estás y si no está estrellita donde estás, ya no duerme, ¿me entiendes? Lo que sí recomendamos acá en Medicina del Sueño es el uso del ruido blanco, que eso tiene estudios de los años 80. El ruido blanco es un sonido constante como... Suena así. Eso se puede poner en una maquinita o incluso desde el celular se puede poner. Eso sí lo recomendamos. ¿Por qué? Porque los bebés cuando estaban dentro del útero, el ambiente era muy ruidoso. Sonaban así. Las arterias uterinas. ¿Se acuerdan cuando uno le hace el ultrasonido Doppler que se pone todo rojo y azul, que se pone como la sangre a bombear? Bueno, ellos están acostumbrados a ese ambiente muy ruidoso. Entonces nacen y se la pasan en... No, 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 no hables, no hables, no despiertes el bebé. Cuando ellos están acostumbrados al ambiente ruidoso. Entonces este ruido blanco es un ruido, sí, pero es constante, no tiene variación y se pone muy bajito, no más de 50, 55 decibeles. Y sí hay evidencia de que promueve que el inicio del sueño sea más rápido. No es mágico, no es que ahora vamos a poner si los bebés quedan como hipnotizados y suermen. No, pero sí es como una ayuda extra. Por ejemplo, en los 80 hicieron varios estudios donde pusieron un grupo de bebés con ruido blanco y otro grupo de bebés sin ruido blanco y el que le pusieron ruido blanco se durmió 7 minutos más rápido si no tienen hambre, obviamente. Esto no es que si el bebé se está muriendo de hambre, el ruido blanco lo va a dormir. No, pero entonces en vez de musiquita usamos ruido blanco. La musiquita la pueden usar en la rutina de noche, por ejemplo, cuando están bañándolo, poniéndole el pamper, leyéndole un cuento, ahí sí puedes ponerla como lulabais, así suavecitos. Pero a la hora de dormir cambiamos música por ruido blanco, constante que no se pare y bajito a por lo menos un metro de distancia. Mira qué interesante, nunca lo sabía. Lo que haces, ¿es lo mismo que hace un sleep coach? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y gracias por hacérmela. Tengo conocidas sleep coaches que hacen un buen trabajo y con tal de que estén debidamente preparadas y ojalá que tuvieran algún trasfondo de ciencias de la salud, pero sobre todo que lo que recomienden sea basado en evidencia y no en experiencias personales y que también sepan abordar a un bebé de manera integral, si lo hacen así, están haciendo una excelente labor y es necesario, o sea, no puede ser que no haya sleep coaches. Pues las sleep coaches son necesarias. Yo sí tengo la certificación de consultora de sueño, pero digamos que la diferencia conmigo es que tengo la certificación en medicina de sueño pediátrico y soy médico, así que soy completamente idónea para evaluar el peso y talla de un bebé, su crecimiento y desarrollo, cómo van los hitos, el desarrollo, si tiene alguna patología, que esto también me diferencia, que yo puedo atender bebés que tengan patologías porque soy médico. Los antecedentes heredofamiliares, a veces los bebés, sus papás sufren de cosas que me hacen a mí pensar que esto podría estar afectando el sueño o podría ser el propenso a eso, qué medicamentos está tomando. Entonces, usualmente... Los niños, bebés, perdona que te interrumpa, toman medicamentos para dormir. No, 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 no. Bueno, hay gente que les da eso, pero dependiendo, por ejemplo, de qué medicamentos están tomando, por ejemplo, un bebé que tenga alguna convulsión, eso le puede afectar al sueño, ¿me entiendes? Igualmente hay enfermedades que de por sí causan trastornos del sueño. Entonces, yo soy completamente idónea para trabajar en la higiene del sueño de esos niños que sufren de alguna enfermedad. A diferencia de una consultora del sueño tradicional, que cuando ellas se certifican de consultora del sueño, una de las cosas, una del énfasis es que no puedes atender bebés con patologías, porque tú no eres médico, ¿me entiendes? Entonces, esa es una gran diferenciación. Usualmente a mí me refieren los bebés, los pediatras, he tenido psiquiatras que me han referido, otras especialistas de medicina del sueño, pero patológicas que me mandan a mí para higiene del sueño. O sea, los médicos a mí me mandan, los pacientes para una higiene del sueño desde el punto de vista médico. ¿Y cómo uno sabe si debe acudir a un médico de higiene del sueño o un neurólogo? Bueno, usualmente el que hace esa diferenciación es el pediatra. En la consulta, por ejemplo, el pediatra le pregunta a la mamá cómo está dormido en su bebé. Si le dice tal cosa que le hace pensar, ah, esto no suena patológico, esto me parece que se puede resolver solo con higiene del sueño, me lo mandan a mí de higiene del sueño. Pero si estamos hablando de un bebé que ronca mucho, que tiene movimientos involuntarios, usualmente lo refieren a neurología. O sea, es el pediatra el que debería hacer esa diferenciación. Pero digamos que aquí me está viendo alguien que no sabe y que no está enfrente de su pediatra. Usualmente se comienza descartando todas las cosas conductuales de higiene del sueño. Y yo misma puedo referirlos a lo que crea que necesita, ya sea un neurólogo para un electroencefalograma o un otorrinolaringólogo, neumólogo para descartar la niostructiva. O sea, yo también puedo hacer la diferenciación. Pero siempre se comienza con lo básico, la higiene del sueño, que todas las personas son beneficiadas de eso, sufran de algo o no. ¿Cuál es tu motivo de consulta? O sea, como que cosas me llegan a la consulta. ¿Más comunes? Bueno, eso también depende de la edad. En recién nacidos los más comunes son la confusión día-noche, porque los bebés no tienen ciclo circadiano. Entonces, es muy común bebés que duermen todo el día y pasan toda la noche despiertos. Eso se puede resolver perfectamente con higiene del sueño. Y yo creo que realmente el más común en recién nacidos son bebés que no duermen en su cuna. O sea, que solamente saben dormir en brazos. Que cabe destacar que no está mal que un bebé duerma en brazos. Y yo siempre les digo a las mamás que no se preocupen porque se vayan a mal acostumbrar. Pero sí hay que practicar también que sepa dormir en la cuna. O sea, es un balance, ¿ok? Las siestas en brazos son buenas para el bebé y eso está demostrado. Pero también es importante que no sepa dormir solamente en brazos, sino que sepa dormir en su cuna en la noche. Entonces, ese es un motivo de consulta muy común. Y eso se resuelve también fácil, realmente. Bajando sobre cansancio, cuidando esas ventanas de sueño, conteniendo el reflejo del moro si lo tiene fuerte, que es este reflejo así. Proveyendo un ambiente que conduzca al sueño. Incluso en recién nacidos ya podemos ofrecer oscuridad, río blanco, buena temperatura. Entonces, ahí en la consulta vemos específicamente qué le pasa al bebé. Pero eso es lo más común en los recién nacidos. En los mayores, y esto es prácticamente la piedra angular de mi consulta, es un desorden, un tipo de insomnio que se conoce como trastorno o desorden de asociación de inicio del sueño. Esa es la forma médica de decir una asociación, que estoy acostumbrado a cierta cosa para quedarme dormido y cuando estoy en un momento de sueño ligero a la noche, en un micro despertar normal, necesito eso mismo que necesité al inicio del sueño para volverme a dormir. Pongo un ejemplo, un bebé que solamente se sabe dormir con succión, ya sea de chupete o de pecho, se duerma a las 7 de la noche ahí y a las 10 y media, 11 de la noche se despierta y va a pedir exactamente eso. A veces no tiene hambre, simplemente es la necesidad de succionar un momentito para volverse a dormir. Y después se vuelve a despertar a las 1, 2 de la mañana, que es otro momento del sueño ligero, y pide exactamente lo mismo. Eso se llama desorden de asociación de inicio del sueño. Hay veces que es así y hay veces que es peor, que se despiertan literalmente a cada 45 minutos en la noche porque solamente se saben dormir succionando o solamente se saben dormir en brazos. Esto, el diagnóstico es a partir de los 4 meses usualmente y eso es lo que yo más veo en la consulta. Esto puede ser así a partir de los 3, 4 meses, pero puede seguir, incluso en mayores, 2, 3 años, que solo se saben dormir de cierta manera. Por ejemplo, solo se saben dormir en mecedora, lo pasan y al ratito se despiertan pidiendo a esa misma mecedora. Es verdad. Cuéntame algo, ¿y por qué la gente a veces da antihistamínicos, melatonina, para ayudar con el sueño infantil? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, yo he tenido pacientitos cuyos pediatras les han referido antihistamínicos para que les dé somnoliencia y así resuelvan los problemas de sueño. No todos, hay pediatras muy buenos, pero eso es algo que se hacía mucho antes. El problema con los antihistamínicos, ellos sí tienen su indicación que en general son alergias y va a causar somnolencia, pero eso no es algo que va a resolver el problema a largo plazo. O sea, le va a dar somnolencia una noche y después cuando ya no se los des, va a volver al problema. Y si el problema, por ejemplo, es este desorden de asociación de inicio del sueño, eso no va a resolver el problema de la somnolencia. Entonces, de hecho, hay veces en que puede causar el efecto contrario, causa un efecto rebote y el niño queda como más despierto y excitado, como que se aceleran. Eso pasa mucho en las personas que viajan y para el avión les dan antihistamínicos y el bebé queda peor, queda más llorando y activo. Eso se llama efecto rebote y es muy común. Pero puedo citar un estudio de Bernstein que agarraron un grupo y les administraron difenidramina, que es un antihistamínico, y a otros no les pusieron nada. Y los compararon a la semana y a las cuatro semanas. Hicieron cuenta que los despertados nocturnos continuaban igual y la percepción de felicidad con el sueño de sus hijos continuaban igual en los padres. O sea, que no hay evidencia que los antihistamínicos mejoren el sueño a largo plazo y más bien puede causar el efecto rebote. Cuéntame algo. Me llama tanto la atención de que hoy en día uno busca tantas cosas en internet. ¿Qué tan verás es buscar este tipo de información en internet? Bueno, esa es una de las razones por las que yo me metí en el mundo de la medicina del sueño porque me di cuenta que no había... Había mucha información en las redes sociales. Tú ves al influencer que dice tal cosa, al experto en parenting que dice tal cosa, un pediatra dice algo y otro otro. Yo intento siempre basarme en lo que diga la evidencia, Up to Day, la Academia Americana de Pediatría, para por lo menos tener la conciencia tranquila de que lo que yo estoy recomendando en la consulta no es nada de mi experiencia o de mi razonamiento o mi opinión, sino que es algo que está verificado por la evidencia. Ahora se habla mucho de la medicina basada en la evidencia. O sea, que no es que cada pediatra tiene su librito, cada doctor tiene su librito. Ya no. Ahora es cada pediatra, cada profesional de la salud tiene que basarse en algo para recomendar algo. Entonces, por ejemplo, una mamá puede entrar a las redes sociales y puede ver que una dice una cosa o ve una consulta de lactancia que dice una cosa, una sleep coach que dice otra cosa, una influencer mamá que dice otra cosa y no está mal. O sea, de hecho, uno puede encontrar información valiosa ahí, muchos tips. Pero a la hora de la salud de tu hijo, lo que yo recomiendo es, desde que estás embarazada, buscar un pediatra en el que confíes, que tenga buenas referencias de ser actualizado. Y cuando ya tengas ese pediatra, confía en él en como él te oriente. Exactamente. Dime una opinión respecto a tener una rutina para lo que el infante mande de acuerdo a sus instintos. Ok. Como que el bebé duerma cuando quiera dormir y que coma cuando quiera comer. Bueno, esa es una frase muy repetida, de hecho, en pediatría, antes más que ahora. Como que, ah, no, deja que el bebé duerma cinco horas en el día si quieres y que él se despierte por hambre si quiere. Y bueno, ese bebé se va a despertar también cuando quiera en la madrugada. ¿Me entiendes? Yo no promuevo, como dije hace un rato, un horario estricto, que hay que ser súper, súper, no sé, como exigente con el bebé, que solamente puedes dormir esta cantidad de tiempo y que tienes que despertar. Esa no es la idea, pero sí tener un patrón predecible, una especie de estructura en el día. Obviamente esto de acuerdo a la edad no es lo mismo un recién nacido que un bebé de un año. Pero uno que es el papá sabe más lo que le conviene al bebé. El bebé no sabe lo que es bueno y lo que es malo todavía. Sí podrá tener instintos. Por ejemplo, llorará cuando tiene hambre. Y no es que uno no va a dejar, uno va a dejar de darle la comida si él la está pidiendo. No es eso. Pero con respecto al sueño, el bebé no sabe, por ejemplo, que él tiene la necesidad de una siesta más larga porque él es un bebé. Él no sabe qué está pasando. Él solamente puede decir, sí puede mostrar signos de sueños, pero él no sabe que, ok, esta siesta de media hora no es suficiente para mí. Tengo que practicar, dormir un poquito mejor de día. El cuidado del papá, la mamá, el que lo cuide, sí sabe lo que es bueno para el bebé. Entonces nosotros que sabemos más y que estamos más informados ahora en el 2024, tenemos que enseñarle al niño, no, mira, este es el ambiente en donde uno duerme, este es el momento en que uno duerme, ahorita es hora de dormir, ahora es hora de comer, ahora es hora de ir a la clase de piscina. Uno va orientando al bebé, todo por el beneficio del bebé. Ok, y cuéntame algo, dame una opinión al apego entre el cuidado del infante al implementar una buena higiene del sueño. Ah, ok, como que si el apego, mire, lo que pasa es que está muy de moda. En las cuestiones de la maternidad hay como modas, por ejemplo, cuando yo tuve a mi primer hijo estaba de moda mucho la lactancia materna y dar parto natural sin anestesia, eso van como modas. Ahora está de moda lo que es el apego, como que las mamás que dan lactancia materna exclusiva y practican colecho en la cama, proveen un mejor apego, tienen mejor apego con su hijo que el que hace lo contrario, por ejemplo, que si das botella, tal vez no lo digan directamente, pero es algo implícito que uno piensa al escuchar lo contrario, que si uno le enseña a su bebé buena higiene del sueño, que duerme en su cuna en su cuarto, no vas a tener tan buen apego como si lo hicieras, y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que uno usa en las redes sociales, porque las mamás tienen las hormonas desajustadas, por decir así, y no lo digo en mal sentido, todo el mundo sabe que uno demora nueve meses en tener las hormonas de cierta manera, y de la nada da salud, y esas hormonas bajan abruptamente, entonces hay que ser bien cuidadosos con el lenguaje que uno usa con una mamá postparto, entonces decirle a una mamá, por ejemplo, la lactancia materna promueve el apego, y no hay nada mejor que la lactancia materna, y una mamá que no pudo dar lactancia materna, ¿cómo se va a sentirme? ¿Entiendes? Igualmente con el sueño, por ejemplo, hay que dormir en un espacio seguro el bebé, entonces si yo alguna vez meto a mi bebé en la cama es inseguro, o sea que hay que tener cuidado como uno habla, entonces, ahorita está de modo de hablar del apego, como que si uno le enseña a su bebé a dormir en su cuna, en su cuarto, o incluso en su cuna dentro de nuestro cuarto, pero en su cuna, no vas a tener tan buen apego como el bebé que se la pasa toda la noche tomando pecho en la cama de uno, y te juro que eso lo veo en las redes sociales, y gente que sataniza la higiene del sueño, claro que no estoy de acuerdo, porque el apego está demostrado que es algo que se construye en las 24 horas del día, sobre todo cuando el bebé está despierto, como tú satisfaces las necesidades básicas del bebé, no solamente las básicas, también las necesidades de afecto y de cariño, una mamá que está presente, entonces el apego se construye no solamente en la madrugada, se construye todo el día y todos los días, o sea, ¿qué tipo de mamá eres? Eres una mamá que está presente, una mamá que satisface esas necesidades. Pero hoy en día existen las enfermeras. Sí, claro, hay prácticas que son una gran ayuda para muchas mujeres, yo no estoy en contra de las prácticas, de hecho, he trabajado con mamás que traen a la práctica en la consulta, porque en conjunto mejora la higiene del sueño, es importante que toda la red de apoyo esté informada de lo que estamos haciendo, el punto es que el apego no es algo que solamente se construye dando pecho, o solamente se construye si metes al bebé en tu cama. El apego es algo de todo el día, todos los días, y tiene más que ver con la calidad, con la atención que le deja al bebé, bebé niño, cuando estás con él, por ejemplo, no es lo mismo estar con un bebé y usando el celular y tomando fotos y no sé qué, que estar presente con el bebé. Entonces, así es que tú construyes el apego. Entonces, el hecho de que uno establezca una especie de estructura o buena higiene del sueño para que el bebé descanse mejor, y no solamente el bebé, los papás también, eso no significa que el apego va a ser afectado. Ahora, si es verdad que hay métodos de sleep coaches que implican dejar al bebé llorando, eso se llama cry it out o extinción, incluso chiquititos, ahí sí yo no estoy de acuerdo, pues obviamente yo siempre voy a intentar que el bebé aprenda a dormir con una buena higiene del sueño durante todo el día, y si tenemos que practicar el sueño independiente en la noche, siempre voy a intentar que sea de la manera más gentil, y si el bebé está protestando, que tú puedas darle el apoyo, ¿ok? Eso no es cry it out. Entonces, yo también entiendo que las redes sociales están en contra de cry it out y todo eso, y por eso menciona el apego, pero no es lo mismo extinción y cry it out, que es un método de sleep coaches, de algunas, que una buena higiene del sueño establecida durante todo el día, dependiendo de la edad que tiene el bebé. Entonces, el apego, tú puedes tener un buen apego teniendo un bebé que duerme toda la noche en su cuna, sí se puede lograr. ¿Y cuáles son los beneficios de una buena higiene del sueño? Bueno, eso es una de las cosas que yo más me gusta enseñar, y me gusta poner en mis redes sociales y enseñarles a las mamás de mis pacientes, que lo que hacemos es por el beneficio del bebé, no lo hacemos solamente para que la mamá duerma mejor, es porque hay muchos beneficios de una buena higiene del sueño. Incluso cuando el bebé tenga que despertarse un par de veces por hambre genuina, el hecho de que tenga un sueño restaurador cuando el bebé está dormido lo va a beneficiar. Puedo mencionar algunas cosas. La memoria. Hicieron un estudio donde agarraron bebés de 15 meses y le enseñaron algunas palabras que significan tal cosa, y a otro grupo le hicieron exactamente lo mismo. Y el grupo que hizo una siesta en las siguientes cuatro horas, cuando los evaluaron al día siguiente todavía recordaban lo que habían aprendido, versus el otro grupo que no durmió, no se acordaba de nada. Eso se da en el sueño REM, que se estimula una parte del cerebro, la corteza prefrontal, medial, que tiene que ver con el manejo de emociones y también con el lenguaje. El punto es que tanto las nuevas cosas que uno aprende, que se consolide la buena memoria, como el manejo de emociones, regular emociones, todo se entrena, por decir así, o se activa, se perfecciona cuando uno está dormido. Y eso no es nada nuevo. Realmente yo recuerdo en la facultad un secreto que hacíamos para estudiar, es que cuando uno estudiaba, dormía media hora y después se despertaba y todo se acordaba. Eso no es nada nuevo. También el desarrollo cognitivo. Hay muchísimos, no puedo citarlos todos, porque hay muchísimos estudios que hablan, agarran un grupo que duerme bien, que tiene menos despertares, versus el que tiene una pésima higiene del sueño, que se despiertan a cada rato, y les hacen pruebas cognitivas, dependiendo del país, que sea China, Europa. Cognitivas quiero decir aprendizaje, pues. Y se dan cuenta que el grupo que duerme mejor, que tiene una buena higiene del sueño, le va mejor en esas pruebas que el que no durmió bien. Entonces estamos hablando de memoria, de lenguaje, desarrollo cognitivo, manejo de emociones, incluso sistema inmune. Cuando un bebé duerme mejor, se cura más rápido las enfermedades o le da menos. Y cómo está el bebé durante el día, o sea, su estado de humor. Ustedes pueden ver, cuando un bebé no duerme bien, siempre está como de mal humor. Es de esos bebés que están con los ojos así cansados, versus un bebé que sí hace su siesta cuando les corresponde, o que sí duerme profundamente en la noche, usualmente están de mejor humor. Y yo lo puedo ver en la consulta. Cuando me llegan los bebés en la consulta presencial, llegan bebés que se les nota, que tienen sobrecansancio acumulado. Y después los veo que están jugando, que ya están aprendiendo hasta a gatillar más rápido. O sea, todo tiene que ver con el sueño. Muy bien. Carolina, eres una doctora muy joven. Gracias. La verdad que este tema es súper interesante. Pues yo soy una mamá vieja, pero me parece que de verdad que sí existe todas estas cosas que tú estás diciendo. Y a veces muchas madres no se dan ni cuenta que sus hijos tienen estos problemas. Por ejemplo, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde queda tu clínica para que la gente sepa? Bueno, la forma más fácil de localizarme es entrar a Instagram, arroba DRA, doctora Caro Noel. Ahí pongo mucha información gratuita si me quieres ver. Mi clínica, que realmente es la clínica de mi esposo, es el Centro de Dermatología Clínica de Panamá. Ahí tenemos muchas especialidades, dermatología, estética y clínica, que es la que es mi esposo. Hasta hay psiquiatras, medicina familiar, y ahora hay de todo, hasta odontólogos. Yo soy la parte de medicina del sueño infantil. Pero no queda en ningún hospital ni nada de eso. No, queda en la avenida Federico Boyd, enfrente del Banco Scotiabank, al lado de una casa rosada, que antes era un salón de belleza. Es una casa que se llama Centro de Dermatología Clínica de Panamá. Entonces, ahí atiendo presencialmente, y me gusta la consulta presencial, porque tengo hasta una cunita donde le enseño a las mamás cómo practicar que su bebé duerme en la cuna y ese tipo de cosas. Y me gusta cuando llevan a los bebés y yo puedo evaluar si ese bebé está sobrecansado o si necesita una referencia a un notorrino o algo para que les descarten amnia obstructiva. Ese tipo de cosas lo podemos ver en la consulta presencial. Pero, como también tengo mamás postparto que acaban de dar a luz o mamás en otras provincias, también hago consulta virtual a través de Zoom. Eso depende mucho de lo que la mamá necesite en el momento. ¿Qué mensaje le quieres dar a todas las mamás, jóvenes, viejas, para que puedan darse cuenta que sus hijos tienen un problema? Bueno, a veces, mal comportamiento, entre comillas, un niño que está muy, muy alerta, como mal portado, por decir así, a veces lo confunden con déficit de atención y hiperactividad, sobre todo en los mayorcitos, o un bebé que está llorando todo el día, como que tú sabes que tu bebé no está de buen humor o tu niño es como un niño problema, por decir así. A veces esas cosas se resuelven solamente con una buena higiene del sueño. O sea, que si tú ves que tu bebé está de mal humor, que se despierta cansado, se despierta llorando de mal humor, conviene sacar una cita con higiene del sueño para ver qué podemos hacer y si necesita ser referido a otra especialidad. Pero siempre comenzamos con higiene del sueño. Qué bueno. Bueno, hoy he tenido a la doctora Carolina Noel aquí en mi podcast del día de hoy. Ha sido un podcast súper interesante. No es un tema común el que se está tocando. Es un tema súper interesante y me encanta que haya venido Carolina hoy a poder enseñarles a las madres jóvenes este tema del sueño infantil. Así que muchas gracias Carolina por haber venido hoy conmigo a otro nivel con Anabella Najén. Y más adelante vamos a hacer otro para poder como que explicar más cosas. Y bueno, agradecida. No, muchas gracias por la invitación. Y me encanta que esto se dé a conocer aquí en Panamá. Esto es mucho tabú, mucho mito, muchas cosas. Entre más gente sepa de lo que es la buena higiene del sueño y cómo pueden ayudar a sus hijos, por mí mejor. Así que abierta cualquier otra invitación. Muchas gracias por la confianza. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.